Música Con todos de tus besos Guardando lo que Dios me va a besar Hállame Somos quien quiere Que esta me ama Otra voz De ella Hállame Somos quien quiere Que esta me ama Que esta me ama Otra voz De ella Hállame Hállame Somos quien quiere Que esta me ama Que esta me ama Por todos de tus besos Guardando lo que Dios me va a besar Hállame Que esta me ama Que esta me ama Hállame Somos quien quiere Que esta me ama Que esta me ama Y Que esta me ama Toda voz Que esta me ama Que esta me ama Y Que esta me ama Que esta me ama Esta me ama, otra, oh Señor, la carona, su amor en la tierra. Esta me ama, otra, oh Señor, la carona, su amor en la tierra. Esta me ama, otra, oh Señor, la carona, su amor en la tierra. Esta me ama, otra, oh Señor, la carona, su amor en la tierra. Esta me ama, otra, oh Señor, la carona, su amor en la tierra. Esta me ama, otra, oh Señor, la carona, su amor en la tierra. Esta me ama, otra, oh Señor, la carona. 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 Esta me ama, otra, oh Señor. Esta me ama, otra, oh Señor, la carona. Esta me ama, otra, oh Señor, la carona. Esta me ama, otra, oh Señor, la carona. Esta me ama, otra, oh Señor, la carona.